Buscándote donde nadie va a buscar Donde la luz baila con el polvo No está de más mirarte hasta entenderte Mientras el sol florece en tu perfil mañanera No son palabras las que brotan como manos Aunque el susurro sea una caricia interminable Quiero sentir tu blusa desgarrarse Como las hojas secas del nogal mañanera Parece una canción escrita antes Parece otra vuelta del reloj No pienso escribir esa palabra La veo frente a mí Por un momento dibujaste la mirada Esa que habita en las pupilas de los dioses Debo admitir estás bailando en espiral Dueña del centro pero también errante ¿Cómo fue que apareció volando El fulgor de un pedazo de esta zamba Reflejada te miro desde adentro Mientras el sol florece en tu perfil mañanera Parece una canción escrita antes Parece otra vuelta del reloj No pienso escribir esa palabra La veo frente a mí Eso me alcanza Ahí murió la primavera 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 Ahí murió la primavera